Pues la verdad es que es un estado que como recreativista duele ver, duele ver. Primer equipo en aspectos tan fundamentales, tan sencillos, simplemente como por ejemplo que no tenga agua caliente en vestuario, en ducha. Bueno, yo creo que es una cosa que no podemos mantener por más tiempo. Lo que son los vestuarios de cantera, muchos puntos no tienen, siquiera los sanitarios no están en funcionamiento, duchas que no funcionan, lavabos que tampoco, suelos con boquetes, entonces todo eso hay que darle una solución para que por lo menos los chavales estén cómodos. Cambiar los asientos que estén en mal estado, que muchos sociológicamente ya nos han comentado, es ahora mismo el tema de baños. Los baños hay muchos que están en muy malas condiciones, algunos en los que no llegan ni siquiera al agua, y eso lógicamente pues hay que dar una solución inmediata. Y por supuesto el césped, se está haciendo un tratamiento de choque, que bueno, que ya se han visto en los días anteriores, que creo que va a dejar unas condiciones bastante, bastante buenas para el inicio de la liga, teniendo en cuenta que es un césped antiguo y que bueno, este año tendremos un poco que mantener el actual. Como aficionado pues venga, vea que la limpieza efectivamente es una de las cosas fundamentales que también queremos, que vea un colombino limpio, vea un colombino digno, con los servicios básicos lógicamente todos cubiertos, y a raíz de ahí ya luego ir creciendo y mejorando las instalaciones poquito a poco, que es nuestra idea. Tenemos también de iluminación, etcétera, pero bueno, todo poquito a poco, cumpliendo de momento con la normativa existente y con perspectiva a medio plazo de hacer una impresión mayor y mejorar el colombino y dejarlo a la altura de lo que se merece al aficionado.